Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la matrita del bar Un beso que no perdona y que no se quiere acabar Sin ti la noche se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve No queda nada, 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 vivo pintando carita triste Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me evité No queda nada, 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 sigo pintando carita triste A quien quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver, que estar así no me gusta No me gusta no temerte, mi corazón está baby Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sin ti la noche se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve No queda nada, 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 sigo pintando carita triste Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me evité No queda nada, 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 sigo pintando carita triste No queda nada, 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 sigo pintando carita triste No queda nada, 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 sigo pintando carita triste No queda nada, 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 sigo pintando carita triste